Por eso agradecemos que el ejército del pueblo se haya hecho con el control definitivo de esta cadena. Y me informan de que ya disponemos de las imágenes de la presentación en sociedad del proyecto El Cosmonauta, el largometraje avalado por el soviet de cineastas y la plataforma para el cine de reforma y del cual esta cadena les está ofreciendo un seguimiento pormenorizado. Así que por fin puedo decir esto dentro vídeo. El pasado 23 de abril asistimos en las oficinas de Medialab Prado en Madrid a la presentación de Cara al Pueblo del Cosmonauta y allí acudió el colectivo Riot Cinema al completo. Somos Riot Cinema, yo soy Nicolás Alcalá, él es Bruno Tlexidor y ella es Karola Rodríguez. Es un largometraje y es drama, está ambientado en los años 70 en la Unión Soviética, en la Unión Soviética que había perdido la carrera espacial. Tenemos apoyos de dos cosmonautas, Boris Bolinov y Sergei Volkov. ¿Qué os parecería, por ejemplo, si en lugar de ir a la FNAC y elegir entre el millón de películas que tienen ahí cuál queréis comprar y por cuál queréis pagar, cantidades bastante elevadas, como 20 euros por DVD, que son las en la media, os preguntaran qué película queréis producir. La pagarais, la hicieran y después os la enviaran a casa gratis, con un montón de regalos y con la opción de participar, de opinar y de relacionaros de una forma mucho más activa con todo ese material que se genera. Aquí todo el mundo es productor, no hay más o menos. A partir de los dos euros todo el mundo es productor. Se puede decir que el cosmonauta no solo está en marcha, sino que ya es auténticamente tangible. Si nuestros telespectadores desean ver la conferencia al completo, accedan a la dirección que aparece en sus pantallas y les recuerdo que pueden seguir toda la información sobre el cosmonauta a través de su dirección web. Nosotros volveremos a estar muy pronto con ustedes. Álvaro Daza para Noticias de la Unión. ¡Gracias! ¡Gracias!